En el corazón de todos los guanfatenses, la palabra campeones, campeones, tiene el más alto significativo. Hay varios motivos para pensar que este es el número 10 del Puebla. Primero, quizás, la cabellera. Bueno, yo hace como dos años que no puedo hacerlo. Y me gusta mucho porque hay muchos jugadores extranjeros también así. Y después, tal vez, de las muñecas. Yo me gusta porque significa algo. Cada uno significa algo más. Entonces, intervista más. ¿Entiendes? Y en Brasil, en mi estado, mucha gente vive porque cuando se pone una, le pede algo, le pede un pedido. Y luego que se cae, se cumple un pedido. Así es el estado de Brasil. Pero este es el número 10 del Puebla. Y ya está en la cancha. Su nombre verdadero es Milton Antonio Núñez. Mejor conocido como Milton Alcuna y Zico. En apenas nueve partidos iniciados en la campaña, Zico ha enseñado que su fútbol de clase y de técnica puede ser el que desequilibre y forma opinión adelante frente al rival. Pero atención, porque este brasileño de 23 años advierte que aún no ha enseñado todo en el fútbol de México. Yo empecé aquí hace poco tiempo. Y todavía estoy muy contento cuando pude acompañar la evolución del fútbol mexicano. En ocasiones criticado por su falta de temperamento en la cancha, Zico es ciertamente el hombre que se involucra directamente con la táctica del Puebla, de media cancha, hacia adelante. Claro que sí. Los golos son técnicos. Ya ahorita la gente mexicana está empezando a acompañar. Entonces, yo procuro me movimentar mucho dentro de la cancha para realmente con el balón poner los compañeros adelante para que puedan realmente hacer los golos. Yo procuro también estar mucho ahí dentro de la área para que yo pueda tener la oportunidad también de hacer los golos, principalmente en una característica mucho que tengo, que es el tiro libre. Los expertos llegan a confiar en que cuando este brasileño sale en su mejor estado de juego, hoy no encuentra las opciones hacia adelante en su partido. Su noche más enamorable quizás fue la semifinal ante el Mecaxa, donde sus pases causaron estragos y de cierta manera desvistieron a una defensiva que había sido sólida hasta antes de esa velada. El fútbol mexicano es su gran oportunidad y Zico antes que nada quiere ser campeón con el Puebla. Desde que me quedé aquí empecé a trabajar mucho, principalmente con el apoyo de Axel, de Manuel Lapuente, de la directiva del equipo Puebla. Yo creo que estoy muy contento y cada vez tengo que aprender más dentro del fútbol mexicano. Si con el chileno Jorge Aravena Puebla vivió momentos de grandeza a finales de la década pasada, estos pueden ser los años de Zico. Y lo mejor es que el propio Zico lo sabe y lo desea. Bien amigos, ya tenemos las escenas del Estadio Nuevo de León, el Oscar de León. Vamos a hacer contacto en un momento más con Francisco Javier González, Emilio Fernando Alonso, para ver lo que comentan previo al encuentro. El ambiente está lleno desde muy temprano, posiblemente desde las 9 de la mañana. Hay gran ambiente en León para este partido, seguramente lo va a dar también en Puebla para ver el partido por la televisión. Canal 13 está transmitiendo en red nacional a más de 105 repetidoras que tiene en todo el país. Ustedes saben que Canal 13 es una de las estaciones de televisión con mayor número de repetidoras en todo el país. Así pues, y además la señal estará arriba del satélite de Morelos. Vamos pues a enlazar con Emilio Fernando Alonso y Francisco Javier González. Adelante. Muchas gracias, José Ramón. ¿Cómo están amigos de Canal 13? Muy buenas tardes. Acá nos salve a todos ustedes. Bueno, desde luego es intensivo el ambiente que hay aquí en León. Ha trascendido el saber que se juega las dos del día de este domingo. Toda la semana había fiesta en León. Darí como indivisión lo hay.